Hola a todos, hacía mucho que nos hacía un vídeo de World Thunder pero bueno, hoy nos ha sorprendido con algo inesperado como es un evento con tanques modernos y helicópteros no se trata, bueno, se trata de las bromas anglosajonas del día del April Fool's y bueno, no se hagan una broma, sino que, como veis, se pueden elegir el tanque, los Leopard, el helicóptero, el precursor del Apache la verdad es que el helicóptero no estoy muy puesto, pero bueno, vamos a jugarlo y a probarlo, a ver que tal bueno, veis que el tanque es de los más modernitos yo creo que este es, este tanque le importó el escrito de tierra de España, no estoy muy seguro pero, vamos, casi, juraría que sí entonces, bueno, este tanque veis, la movilidad es impresionante bueno, estamos en arcade, pero aún así, la velocidad de torre está muy grande los proyectiles son de un compuesto alto explosivo y alta penetración bueno, la verdad es que está bastante curioso bueno, tenemos que empezar y ya me han incendiado me han tocado la torreta así que, bueno, voy a intentar curarme la vez, sabéis, con el que no los reparo, lo digo, aunque no son lo mío pero ahora sí, simplemente por probar los helicópteros merece la pena por cierto, deciros que los helicópteros un sistema de guía de misiles se fija el objetivo con el botón central del ratón y moviendo el ratón es el objetivo, después disparas con la barra espaciadora igual guiando el el misil es un misil tipo hit hacia el objetivo bueno, aquí tenemos uno, impacto está entretenido, está gracioso no descartéis no descartéis que que World Thunder en un futuro porque creo que lo de que la armada no es parece ser que no ha cuajado mucho pero no descartéis que un futuro de de helicópteros en en este juego o una combinación de fuerzas no sé esperamos la zona esto es como una partida normal así que bueno aquí sacas va sacando tanques como es Fuerza Arcade creo que en realidad esta también no hay una limitación para sacar el leopard o el flan las veces que quieras pero sí que para adiós pero sí que para sacar el helicóptero necesitas una cantidad una cantidad de puntos de mil y pico bueno es un tipo muy moderno de alta penetración y con puestos explosivos todavía no puedo sacar el helicóptero así que nada voy a sacar otra vez ya se puede cambiar bien sacamos el leopard y seguimos ahora lleva un helicóptero en llamas hasta luego y ahí va otro pum os digo que bueno que la sorpresa ha sido muy grata a mí me hace una gran ilusión me gusta mucho que guardando vaya innovando si se trata de una broma se la han currado muchísimo o sea para no es como la típica que hicieron hace años que tiraba eh creo que eran melones o así no sé esto ya hombre el detalle ni el detalle evidentemente no es el mismo que puedan tener otros pero pero está muy bien eh las que me ha gustado bastante poder jugar con helicópteros en World Thunder es algo inaudito que ni si no me lo esperaba el helicóptero pum de cabeza que pasa que helicópteros son bastante más lentos que un avión que cualquier avión bueno a ver que cualquier avión no que un biplano probablemente no pero sí que es cierto que que para para una antiaérea y en arcade que te marca encima la de esa yo creo que va a ser una presa fácil por lo cual no sé yo otros te ha pegado es que en arcade encima no sé cómo funciona porque aquí le tengo el tubo eh cañón jodido pero no sé si no el colegas yo le he elegido ilustrar no sé si no no se va guardando claro va vay 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 2 vay 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 Vamos a acercarnos un poquito Es la primera vez que juego eh, que no lo sepáis O sea, no penséis que... Mirad que aquí están, vamos a ver ¿Veis? Van... van... van moviéndose Unidad de re destruida, perfecto Otra Pues me están dando, yo creo Y ahí, veis, ese... Antiaéreo a la velocidad que voy, bastante fácil Vamos a probar ahora El Floppanzer Ya bueno, le he sacado yo por... bueno, debo O sea, llevo... a atinar algún helicóptero A la próxima la saco Ahí se atira el misilito, pero bueno, estos tanques del Leopard tiene bastante... Bastante protección Contra la... Contra los misiles incluso El que manda a probar, sale... intacto Contra el equipo, yo he capturado un punto Yo he capturado un punto Yo estoy aquí brujuleando El equipo sigue capturando puntos Tenemos también... Como el... En los... Va a par de... De taquer o guardón de normales Soporte de artillería Podemos elegir el tipo de munición Que en este caso son dos Hay una... Más penetración, otra con más... Con más explosivo Bueno, normalmente es lo que llevan los tanques ¿Verdad? Eh... El niño está capturando el C Podemos acercar ahí a ver si podemos... Vestarlos Ah, que con lo malo que soy yo Lo normal es que me maten Parece haber ahí alguien Bueno... Je... Por dios... Que manco... Ah... Fallo... Estrevidosamente... Ahora ya se ha metido ahí... En un Baden... En la pilla... Oh... Ayuda... Ahí hay otro... Un pasto... Esto debería bastar para matarle... Dos retas... Va a tener un pasto... Va a traer fuego... Quiero morir, chico... Me mataron a mí al final... Ahora ya lo he perdido... Ya no he prendido esa... Aquí, aquí... Verás como me matan... Verás como me matan... Verás como me matan... Está debajo... Sin mentira... Cabrón... Aquí está mi no loco... ¿Dónde vas? Está la mía... Moriré... Moriré... no sabía, me cago en la mano me voy a sacar a la me flappa me agasta por 10 me ha matado a la tripulación al final se lesionó bueno a matar helicópteros que vienen por allí me ha matado me ha matado pero uno de mis compañeros no sé si aquí está deshabilitando el fuego amigo creo que sí me ha matado muy bien no sé si aquí está deshabilitando el fuego ni lo he visto ni lo he visto bueno voy a ir a matar algún helicóptero ya sé que vienen por allá además así me da tiempo porque ya hemos capturado todos captado muerto que también está bastante más lentos muerto van bastante más fácil bueno pues una sorpresa muy agradable por la de la de los tanques la de los tanques la de los tanques modernos y la de los helicópteros espero que esto no se quede en una broma y sigan adelante con el proyecto así que nada espero que os haya gustado y un saludo hasta luego